Actividad en la jornada número 6 de la Liga de Básquetbol de los Trabajadores. La liga avanza y partido a partido el nivel se incrementa a la par de las emociones. En esta jornada dominical, Celtas venció 49-39 a Sindicato Ensamble. Martín Rea se impuso 42 puntos contra 36 a los desesperados. En un emocionante y reñido partido, con una lluvia de puntos en ambos aros, Furia ganó, no sin batallar, ante un aguerrido tesorería de la Universidad Autónoma de Coahuila, 52 puntos contra 48. Sombras desapareció a Ingeniería Civil tras vencerlo solgadamente 66 contra 37. Y finalmente, Cleveland sucumbió 42 a 50 ante los 15. Pese al extraordinario trabajo de Francisco Pérez, que se despachó con 20 puntos, y la ayuda de Jorge Ávila, que hizo otros 10, Cleveland no pudo ante el gran trabajo en equipo de los 15, que distribuyeron la carga anotadora entre todos sus elementos, destacando Roberto Pérez y Erick Hernández, con 9 y 11 unidades respectivamente. Para RCG Deportes, Isaac Benavente.